Hola, hola, estimados profesores del programa Tecnología en Análisis de Costos y Presupuestos en su modalidad virtual. Reciban un cordial saludo y bienvenida a este semestre 2023-2022. En nombre del jefe de departamento, Jairo Alfonso Becerra, les doy la bienvenida como docente enlace hacia la coordinación académica. Mi nombre es Eric Castañeda y continúo apoyando al departamento, a la facultad en la coordinación del programa Tecnología en Análisis de Costos y Presupuestos. Mi papel fundamentalmente es articular esfuerzos para que los microcurrículos y el proyecto educativo del programa se vean reflejados en cada uno de los cursos. Y, pues, apoyar a docentes y a estudiantes en la solución de cualquier tipo de situación que se presente alrededor de las temáticas académicas. En esa medida, entonces, quiero comentarles que la plataforma en este momento, pues, está abriendo poco a poco los cursos. Ya hay algunos cursos que nos replicaron del semestre anterior. Algunos de ustedes podrán verlos de aquí al 7 de agosto. Dado que a través del semestre pasado se determinó que la primera semana se iba a usar como la semana de alistamiento de cursos. Por eso tenemos tiempo para que hasta hoy, 2 o 3 de agosto, podamos presentar nuestras guías académicas de la mejor manera orientando nuestro trabajo guía académica o compromiso académico hacia una articulación de temáticas que respondan a ese OVA, a ese objeto virtual de aprendizaje y a esas 16 semanas de estudio. Para el primer semestre, pues, hay una diferencia y es que se van a trabajar subperiodos, pero en ese momento eso no afecta el trabajo de ninguno de ustedes. Todos están con estudiantes y cursos que son de 17 semanas en realidad. La semana número 1 es semana de inducción y así la deben poner dentro de la guía didáctica o el compromiso académico y de la semana número 2 a la 17 se desenvuelve el desarrollo curricular. Recuerden, pues, que para poder consultar este desarrollo curricular van a admisión en el calendario académico y allí podrán tener las fechas principales sobre los exámenes finales. Recuerden que los exámenes finales son en esa semana del 20 al 27. Cuando uno hace una evaluación por fuera de esas fechas, se expone a que un solo estudiante puede hacer una reclamación que genere un examen adicional. Entonces, son pequeños detalles que se deben tener en cuenta. Cuando tenemos el 60% en plataforma, informado no solamente a través del aula Moodle, sino a través del SIA a los estudiantes y ese tipo de cosas. 17 al 23 de octubre tenemos que hacer la evaluación de ese 20% que corresponde al 60% acumulativo, es decir, el tercer 20% para poderlo consignar allí en el SIA. Y recuerden, entonces, que las compañeras Leani y Daniela nos están enviando información. Daniela, para los que tienen también cursos AMB, es decir, aulas mediadas por la virtualidad. Leani, para los que somos únicamente docentes de APB, es decir, del programa virtual. Pero como sé que algunos de ustedes combinan este tipo de contratación, entonces nos sirve la información porque en los correos que nos envía Daniela o Leani, encontrarán ustedes información pertinente para cualquiera de las dos modalidades. Entonces, allí están los formatos de guía académica. Si tienen alguna dificultad, pues nos la hacen saber. Desde la coordinación, pues estoy dispuesto también a canalizar la ayuda. Si no puedo responder la situación que me plantea el profesor o profesora, pues podré canalizarla hacia la unidad que pueda solucionarla. Bien sea Carlos Mario en la parte de correos electrónicos, bien sea en la parte técnica de plataforma con la unidad, la mesa de ayuda a la unidad virtual. Cuando tengamos estudiantes, recuerden ahorita que terminaba la segunda capacitación, gaby.itm.edu.co, cuando tengamos situaciones de permanencia que nos llamen la atención para que nuestros estudiantes se conserven dentro de su proceso formativo. Si tienen dificultades, pues uno como profesor logrará tener ciertas tolerancias y cada uno es autónomo a concederlas con base en lo que entregue el estudiante. Pero cuando no, pasa a ese estudiante que Gaby atienda sus necesidades especiales para ver cómo hace o una suspensión de semestre, cómo hace el tratamiento normativo y el trámite adecuado para que no quede con un cupo perdido o que no pierda su condición de estudiante. ¿Qué más les digo? En las dos plataformas entonces tenemos la misma condición, tanto en Campus Virtual como en Campus Arroba Medellín, de la apertura a partir de el 7, ya están todas las aulas listas y el 8 salimos en producción para los estudiantes. Entonces, recuerden que el desarrollo curricular va del 8 en adelante, tengamos en cuenta que por recomendación de parte mía como enlace, coordinación, se nos han presentado en los últimos dos semestres situaciones anómalas al final, en las tres últimas semanas. Tratemos de evaluar ese 80%, preferiblemente hasta la semana número 12 o 13. Ya son los que hemos trabajado en otras universidades como la nacional, como la de Antioquia. Entendemos que estas dinámicas se presentan en diferentes universidades y uno como docente se anticipa aquel contenido para quedar tranquilo con base en lo que es el microcurrículo, uno lo puede optimizar y puede entregar en parte los contenidos hasta ciertas semanas o en semanas más cortas para evaluarlo, para dejar también tiempo para evaluarlo luego, porque estos inconvenientes de los semestres pasados han generado cierto estrés y muchos docentes manifiestan. Yo sigo rigurosamente la guía didáctica. Sí, es verdad, pero ya entendemos que hay semanas en las que podríamos optimizar, avanzar un tema adicional de la otra semana y así ir, digámoslo, cubriendo el contenido para no tener luego dificultades. Algunos hemos organizado los cursos de manera que en esos estudios de casos ya nos quede como la tolerancia, ya el examen final queda como una decisión para que el estudiante también lo realice, que pongamos de nuestra parte también como aprendizaje sobre esas lecciones de los semestres anteriores. No me queda nada más por decirle, esta semana insistan mucho con correos, pues tampoco va a variar a los estudiantes, pero desde su curso, si quieren darle la bienvenida, le explican que en las inducciones se ha decidido que vamos a trabajar de esta manera y que a partir del 8 le pongan la ficha a todo lo que va a ser el cumplimiento académico. Yo por mi parte haré esto, le escribiría a los estudiantes también, les haré su video para decirles que recarguen toda su energía y atención para que a partir del 8 la entreguen toda, para que no generen a los profesores dificultades, digámoslo así, en las entregas académicas, que es lo que uno busca optimizar. Espero entonces que tengan un buen semestre, que disfruten esos cursos más que sus mismos estudiantes, que se apasionen, que saboreen este proceso tan hermoso de formación, como lo hacemos cada semestre, donde decimos como docentes que satisfacción servir a la educación pública a través de esta institución tan agradable como lo es el ITM y a través de un público tan interesante como son chicos de extracción socioeconómica 1, 2, 3, de donde venimos muchos de nosotros también los docentes y que hemos tenido la oportunidad de hacer un ascenso social a partir de la educación superior. Les agradezco ese compromiso con sus aulas, tengamos aulas bonitas, creativas, si quieren desarrollar más material, ya saben que así tengan ustedes unos objetos virtuales de aprendizaje, ustedes pueden desarrollar actividades adicionales, muchas actividades creativas donde ustedes mismos también puedan hacer uso de su particularidad libertad de cátedra y donde podamos evaluar y poner a los estudiantes a arrojar lo mejor del aprendizaje, a obtener lo mejor del aprendizaje, a generar, a construir nuevo conocimiento. El vicerrector nos hacía y les hacía a los estudiantes en la inducción ese llamado en la virtualidad. Entiendan que la virtualidad no es la misma presencialidad y que no podemos trasladar ese mismo modelo. Allí tenemos en la virtualidad la posibilidad de activar mucho más al estudiante y les hacía el énfasis a los estudiantes, no vengan con mentalidad pasiva a una educación virtual. Aquí el 80% de la educación gira en torno a su compromiso y acción académica, a su acto académico. El docente es un mediador, un tutor, una persona que orienta el contenido académico, pero el estudiante es el centro de la actividad de aprendizaje y por lo tanto la virtualidad va relevando un poco esa pasividad o ese momento pasivo que se vivía durante una hora y 45 minutos y luego activo en la evaluación. Hoy en día en la virtualidad podemos tener al estudiante activo semana tras semana construyendo, generando contenidos, haciendo su portafolio, llenando un blog. Cada estudiante sepa que lo que produce como evaluación no es para nosotros los profesores, sino para ellos, para que muestren su hoja de vida, para que muestren su producción, para que la acumulan, para que la valoren. Muchos trabajos de primeros, segundos y terceros semestres pueden servir allá en el modelo de profesionalización. Son el inicio, la semilla para un trabajo mejor allá. Espero que nos vaya muy bien y éxitos. Saludes de parte de todo el equipo ITM, todos los profesores que estamos acá también, en la parte de oficinas, profesores que compartimos esa misma pasión con ustedes y que estamos para servirles. Éxitos.